En las rejas del Ateneo Fuente fue inaugurada la exposición de la convocatoria Si Soy, construyendo identidades, 21 piezas realizadas por jóvenes creadores, la cual estará vigente del 16 de octubre al 16 de noviembre, y en donde, desde la perspectiva de la comunidad estudiantil, abordaron el tema de identidades por medio de estas obras gráficas, y así obtener los primeros lugares, así como menciones honoríficas. Como expresó Ana Sofía Rodríguez, Coordinadora General de Difusión y Patrimonio Cultural de la UADEC. Las exposiciones que tenemos en las rejas, en la Galería Urbana, son parte, digamos, de la portada, de la fachada de nuestro campus rectoría. Entonces, eso es importante. Y bueno, pues, felicitar a todos los galardonados, invitarlos a seguir uniendo esfuerzos, a que esto sea ejemplo de muchas otras, porque no ha sido la única manera en la que nos hemos unido para trabajar por la cultura, pero bueno, que sea también el principio de muchas otras. La joven Dulce Aleli González fue quien obtuvo el primer lugar, con su pieza denominada La Tuna. El segundo lugar fue para Mariana Elizabeth Galán Rivero, con la pieza Amor Incondicional. Y el tercer lugar para Marco Antonio Gómez López, con la pieza Mi Terror Indílico. Jóvenes con gran talento, que obtuvieron estas distinciones, las cuales permiten expresar su sentir. Como mencionó Dulce González. Y a todos ustedes por el esfuerzo que hemos hecho. Yo sé que no siempre es fácil. Y pues estoy muy orgullosa de todos nosotros. Quiero dar las gracias a mi novio, porque sin él y su actividad tunística, no hubiera tenido esta idea. Muchas gracias por todas las veces que me has obligado a ir a la tuna. Muchas gracias por el apoyo de mis personas cercanas. Creo que siempre es muy importante reconocer a la gente que está ahí para apoyarte. Y pues nada, que esto no es solo mío, es de todos nosotros. Y pues muchas gracias a la Secretaría por esta convocatoria. Para Enlace 13, Denisa Maniego.